¡Aplausos! ¡Gracias! Empecé a bailar danza oriental a los 18 años. Y ahí es como que me reencontré muy cómoda, me sentí como que conectaba conmigo. Lo único que tenía era una canción en un cassette y me la ponía todos los días, yo no sé cuántas veces, 20 veces lo menos, y me ponía a bailar con la única canción que tenía. Y ahí estaba, y estaba, y estaba, horas y horas y horas. Fue mágico, es como si lo tuviera adormecido y lo despertaba. Entonces me hizo sentirme como otra vez chiquilla, ¿no? Me pongo la música, bailo. Con diez años, en el colegio, yo ya montaba no solo el baile, sino que ya era como una película. Para mí, historias del harem es como un altavoz a mi corazón, al sentimiento que tengo ahora. A lo mejor ya no es que sea bailarina o coreógrafa, sino es que necesito crear. No es ya el baile, es crear. Si tú consigues tener una vida con emociones, cuando oigas la música, ya sabes emocionarte, ya lo has tenido antes. Hay veces que he conectado tanto que he tenido ganas de llorar en ese escenario. Nunca he tomado la decisión de ser bailarina. Fue hasta hace un tiempo, ya te digo, que fue cuando dije, ostras, soy artista. De repente era como muy grande esa palabra y digo, ostras, eres artista. Como que lo que yo hacía era algo natural, me sale, pero no le había puesto nombre. Siento que me he salido del camino trazado y eso yo creo que me está dando recompensas. Si he encontrado mi camino o no, eso depende de en qué momento me lo preguntes. No sé si mañana estaré cómoda en el camino que estoy. Hoy en día, y soy una mujer muy depresente, en este mismo instante me siento muy feliz. ¡Gracias!